Los compañeros de la JEP, Valentín y Isabel Herrero, van a dar lectura a lo que hemos considerado que es la resolución final de este segundo encuentro de cargos públicos con la República. Bien, la resolución quedaría de esta manera. Los cargos públicos reunidos en este encuentro en el Ateneo de Matriz, provenientes de todo el Estado y pertenecientes a distintas fuerzas políticas, manifestamos nuestra repulsa contra este sistema que agreda a las personas y pone en tela de juicio el cumplimiento de los valores más fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sumiendo en la pobreza más absoluta a la mayoría ciudadana, despojándola de sus derechos básicos, limitando las libertades y restringiendo la participación democrática. Un régimen político que además está sustentado en el modelo bipartidista, monárquico y neoliberal, salido de la transición con la herencia del Estado confesional católico franquista. Este régimen se encuentra agotado, corrupto y sin capacidad para dar respuesta a las reivindicaciones de más democracia, justicia, igualdad y libertad que reclama al pueblo en pleno siglo XXI. Desorientado y en descomposición, el régimen político del 78 hace aguas incapaz de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y de dar satisfacción a sus más elementales necesidades, trabajo, vivienda, salud, educación, bienestar social. Y si alguna respuesta está dando el régimen, es una vuelta de tuerca autoritaria y que conduce a un Estado más represivo y más restrictivo de libertades. La nueva reforma del Código Penal, conocida como la Ley Mordaza, va en esa dirección de intentar frenar el descontento ciudadano y la movilización popular a base de multas, detenciones y más represión policial. La eficación del rey en este sentido en la operación sucesión no es más que una operación de marketing para dar continuidad al régimen. Un intento de hacer más presentable el régimen y ponerle al sistema, en un momento de recortes y de gran sufrimiento social, ponerle un rostro más amable para que siga funcionando, sin embargo, igual de mal para el pueblo. Felipe VI no es la solución, sino más de lo mismo por mucho que demagógicamente se baje un poquito el sueldo y la continuación de lo que había y que hablaba. Y por ello, estos gravísimos problemas sociales como el paro, la pobreza, los desahucios, las privatizaciones, la corrupción, la crisis política y económica continúan agravándose durante el primer año del reinado de Felipe VI. No es posible que las soluciones vengan del mismo sistema que ha creado los problemas. Y por ello, solo una ruptura democrática y el cambio de modelo de Estado pueden llevar al pueblo a lograr lo que son derechos del pueblo. Reclamamos por ello un nuevo modelo de Estado y de sociedad que aquí y ahora no puede ser sino en clave de república. Una república federal, laica y participativa y solidaria, con una economía al servicio de las personas y en defensa del medio ambiente como alternativa de ruptura con el modelo actual, donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno, del signo que sea, con sus derechos y obligaciones constitucionalizados y exigibles por ley. Esto en el contexto de una Europa por la que apostamos, de los pueblos, de los ciudadanos, y que en estos momentos pasa por una solidaridad activa con Grecia. Para construir esta alternativa, consideramos necesario impulsar la más amplia participación con alianzas políticas, sociales, ciudadanas, con un proceso constituyente republicano orientado a crear conciencia cívica, contenidos programáticos y poder político-ciudadano que combine la lucha institucional con la movilización social, exigiendo el derecho a decidir sobre la forma de Estado. Con este objetivo, los cargos públicos aquí reunidos, más los que se han adherido, los 1.400 firmantes y aquellos que todavía están por firmar, tomamos en consideración la siguiente propuesta de acción como más significativas para desarrollarlas y ampliarlas allí donde ejercemos como función pública. y trasladarlo a los colectivos y a las organizaciones y, por consiguiente, al conjunto de la sociedad. Así, nos pronunciamos por defender los contenidos de la declaración que acompañan a la convocatoria de este encuentro, con estos elementos básicos de referencia de la propuesta que proponamos, apuntando a la necesidad también de invitar un nuevo proceso constituyente a nivel europeo. Apoyar la lucha contra la inmunidad del franquismo por lo que supone la justicia para sus víctimas, además como palanca de ruptura con el modelo constitucional heredado del franquismo y de avance por la República. Repubblicanizar la actualidad con denuncia del régimen monárquico, con pedagogía en acción diaria, sumando voluntades de todo tipo de foro. Apoyar las reivindicaciones sociales y de luchas sectoriales, vinculándolas con la alternativa republicana como modelo que ofrece el marco extraversal más idóneo para garantizar su defensa. Solidaridad, buscar la solidaridad y exigir la unidad de estas comunizaciones sociales y sectoriales. Promover mociones y actuaciones institucionales de contenido lentamente republicano para promover efectivamente la y dinamizar el proceso constituyente. Visualizar señas de identidad republicana en la fórmula de toma de posesión de cargos conmemoración del 14 de abril. Otras fechas significativas, el callejero municipal nos da muchas posibilidades de ampliar esa unidad republicana en las mareas tricolor. Potenciar la participación ciudadana con consulta para la toma de decisiones en la transparencia de la gestión pública. Respetar el leicismo en la educación y en las instituciones, sacando del espacio común los símbolos de financiación y los privilegios confesionales. Defender lo público contra los lobbies y las privatizaciones de los bienes de servicio. Utilizar los medios de comunicación para enviar artículos de opinión a todos los medios que podamos. Incorporar en estas elecciones a la propuesta republicana el discurso locturista. Finalmente, convocar un tercer encuentro estatal de cargos públicos por la República en fecha para definir, para evaluar la situación del proceso constituyente y hasta ofrecer nuevas iniciativas. El pueblo español ya tomó en su mano la bandera de la República cuando en el 1931 inundió las calles de los pueblos y ciudades abriendo las puertas del cambio político y social. Hay, y ya está, la esperanza. Ahora es el momento preciso y necesario para abrir la red de nuevo. Este pronunciamiento es nuestro compromiso como cargos públicos reunidos en este segundo encuentro. Los cargos públicos podemos y debemos jugar un muy importante papel en el impulso del proceso constituyente en nuestro país. Estamos en ello, la tarea es imprescindible y urgente. ¡Viva la República! La tarea es imprescindible y urgente.